En un silencio no despertar Afechar las secuencias que indique la verdad Y en un silencio no despertar Afechar las secuencias que indique la verdad Y en un silencio no despertar Más de cien palabras codificadas en una señal Fijas en el límite esperado en un pedestal Simple sin secas, sin vidas de añejas Que den una respuesta Más de cien palabras Más allá del razonamiento Descubieramos los experimentos Esta fe en nuestras vistas Infinidades de cifras Más allá del razonamiento Más allá del razonamiento Más allá del razonamiento Más allá del razonamiento Dicenagem Más allá del razonamiento